Música Mira, no había venido nunca, había venido a Vitoria a hacer teatro, pero no al festival. Acabo de llegar, pero muy bien. Muy bien, digo, no os puedo decir porque claro, aún no hemos estrenado esta noche, pero de momento muy bien. Nos han cuidado tremendamente bien, el hotel es maravilloso, la gente es muy simpática y muy cercana y muy maja. Muy agradecida de estar aquí. Tengo que decir que soy mejor espectadora de cine que de series, porque pues mira, ayer vi a Perfect Day, la de Fernando León de Aranoa. Me costó entrar, o sea, era como pensaba, no sé si me está gustando o no, porque lo que proponía era muy raro. Y me enamoré, o sea, me pareció una bricada maravillosa, pero rollo, dije, pero este tío, o sea, ha hecho algo brillante, me encantó. Y bueno, soltamos todo el cine un par de carcajadas, es maravillosa, está muy bien, os la recomiendo de verdad. Yo recuerdo el Club Super 3, muchísimo de pequeña, recuerdo Dawson Crece, que era una serie que hacían con Katie Holmes y un par más. Digo, te hablo de pequeña pequeña. Por ejemplo, me gustaría con Bardem, con Carmen Machi, con... pues que hay tantísimos. Lo mejor de ser actriz es que conoces gente muy bella y que puedes abrir tu corazón a la gente y te puede ver, y puedes compartir ese corazón con mucha gente y flipas con la de aventuras y historias fantásticas que llega, o sea, como que te abre la cabeza, ¿sabes? Tan, 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 tan. Es lo primero que me ha venido.